Bienvenido. Es momento que conozcas el mal servicio. Con canales que transmiten más realities. Con 41 canales de películas que pasan las mismas. Porque por las demás tienes que pagar extra. Con canales deportivos el mismo partido mierda de la liga mexicana. Que te frustres con el internet que se traba. A cada rato. Es momento que contra te estimo estar hijo de tu puta madre. Porque al final la atención y el servicio nos vale 3 hectáreas de verga. Estimados usuarios. Hemos detectado una falla general. Afectando nuestros servicios residenciales. De cable, internet y telefonía fija. Nuestra área de números. Ya se encuentra trabajando para soltarlo a la brevedad posible. Agradecemos su comprensión.